Se fueron, ¿sí? La policía me está buscando La policía del copyright me está buscando Porque no quiere que haga un video de reacción a Rosalía Sí No quiere que yo haga una reacción de Rosalía Porque cuando hice la reacción a Palais El nuevo video que salió en octubre Me lo bloquearon Y entonces no quiero que hacen la misma cosa Ahora que voy a reaccionar al video nuevo De la Rosalía Y como la llamo yo La diosalía Sí Salió un video nuevo ayer Y que puedo hacer yo Reaccionar, claro No, ustedes quieren, ¿verdad? Ustedes quieren que haga variación, ¿verdad? Claro que sí No me dije de no Y la canción nueva se llama Juro que I think in English it's like I swear what? Something like that No lo sé Y vamos a ver La única cosa es Si es la primera vez que está viendo el video de Rosalía Por favor Va al original primero Míratelo ahí Y después vuelve aquí Porque yo voy a cortarlo Voy a hablar mucho Y voy a comentar mucho también ¿Entendiste? Ok My beautiful people Are you ready? Mi bella gente Están listos Sí Are you ready? Sí Are you ready? Coño Te dije de sí Ok Whatever 3, 2, 1 Let's play Rosalía ¿Qué es esto? Me gusta Lo quiero yo también ¿Y este niño? ¿Quién es ese niño? Who's the boy? Yum yum ¡Losalía! 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 ¡Mira qué bonito! What? Girl You need to find a new boyfriend No Ese chico no es para ti entonces Mi vida Tiene que buscarte otro Ay ¿Qué tipos te gustan? Los malos ¡Mira qué casita! La casita de la Barbie Mucho pink Ella está bellísima Mira cómo es vestida Y me gusta también que la canción es flamenca, ¿verdad? Es... me gusta Perdóname Me gusta jugarlo, ¿sabes? Estoy bromeando Está bellísima esta muchacha, de verdad Y me encanta Esta casa un poquito De los años 70 Mira el teléfono De juguete Escucha la voz chiquita ¿Chiquita se dice? La voz chiquita que tiene aquí No, no estoy diciendo Bien, ¿verdad? Pero me gusta en este momento Escucha Mi niño no llores ¿Vas a esperar por él? ¿Y se hizo algo de mal? ¿Puede ser que te va a hacer el mal a ti también, niña? Búscate otro No puedes sufrir así El niño está yummy yummy Está bueno el niño Es un poquito chiquito Para mí Puede ser mi hijo No, de verdad Está súper joven Yo puedo ser su papá Ay no Me siento un poquito pedófilo Ay me encanta Escucha Esto me encanta, ¿verdad? Está chévere Me gusta muchísimo Desde que estoy reaccionando Rosalía Me está gustando el flamenco No me lo puedo creer Ella con las canciones que hizo hasta ahora No lo sé El flamenco me está entrando en la sangre Ay me gusta Que bonita que está con l'amarillo Gucci purse No Lo amas de verdad Entonces Oh Vale la pena Pero hacer todo eso por él No, de verdad Sufrir así Para otra persona Que hizo Cosas malas No lo sé Puede ser que Como dicen en Italia El amor es ciego Love is blind El amor es checo No lo sé Puede ser que me estoy equivocando Puede ser porque yo nunca estuve Enamorado así A mí me gusta ayudar a la gente Pero cuando tiene de verdad De necesidad O sea Si hicieron algo malo Y no se arrepiente Primero No sé No me siento de ayudarlos ¿Me entiendes? La Rosalía está roja Está toda roja la Rosalía Me gusta cuando está roja Mírala Ay, eso es fuerte aquí La Rosalía tiene un cuerpacito también Uy, Rosalía Girl Mira qué cuerpazo que tiene la Rosalía Me gustan los pelos largos de ella La Rosalía está bien, ¿verdad? Está bellísima, de verdad El rojo, el amarillo Le caen muy bien Rojo y amarillo Esos son los colores de España ¡Qué casualidad! El rojo y el amarillo Los colores de España Le caen bien a Rosalía Ay, me gusta aquí Es un poquito de autotune, ¿verdad? Pero no le está mal Porque el autotune le da un poquito de No sé Un toco moderno Al clásico flamenco ¿Me entiendes? Le está bien Es nada más un poquito Si el autotune estaba en toda la canción No Pero un poquito aquí y allá Me gusta ¡Ah! ¡Se terminó! Me encantó Me encantó muchísimo El típico flamenco Pero como ya decía otras veces Es un flamenco moderno Porque pones cosas de hoy Como la autotune Me encantó mucho Ella está bellísima La voz encantadora No soy seguro de las letras No sé Pero me gustó mucho Sí Estuvo bellísimo Ella bellísima Y No sé Puede ser que no entendí la letra Porque A escucharla así Como la primera vez Se enamoró de alguien Que está en prisión Y quiere hacer El posible para Esperar Y Y Dejarlo afuera Pero no explica Por qué él está Allá adentro ¿Me entiendes? Yo creo No lo entendí Porque está allá adentro Ok, mi bella gente Déjame saber lo que piensa En los comentarios Sí Y si te gustó Poner los likes Sí Los likes Y no te olvides Thank you very much Muchas gracias Mucho obrigado Bye beautiful people Bye 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 ¡Gracias!